Buenas noches, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, dio a conocer el total del promedio que se gastan los hogares colombianos, miremos algunas cifras, y es que de acuerdo con la encuesta nacional de presupuestos de hogares, estos destinan cerca de un millón novecientos mil pesos al mes, como están destinados, veintiocho coma siete por ciento se destina a alojamiento, servicios públicos y combustibles, un dieciocho coma tres por ciento se destina a bienes y servicios diversos, es decir, cuidado personal y servicios financieros, y un quince coma nueve por ciento se destinan en alimentos y bebidas no alcohólicas. Finalmente, miremos el porcentaje de Medellín, ¿por qué es importante? Porque Medellín tiene un gasto más alto del promedio nacional, con dos millones cuatrocientos mil pesos al mes. Continuamos con más información, y es que de acuerdo con la ANDI seccional Antioquia, el panorama económico del país se puede ver con ojo de optimismo, tanto para el país como para el departamento, eso se debe a la reactivación del consumo de los colombianos. Elementos como un incremento cercano al dos punto siete por ciento de la economía para este año, así con un comportamiento más positivo con respecto a la confianza del consumidor, son claves, según la ANDI, para diagnosticar un panorama optimista para lo que queda de dos mil dieciocho. Estamos viendo que los bienes durables, los vehículos, las motos y demás están empezando a tener un consumo un poco más dinámico, el consumo de neveras, televisores y demás se ha mantenido después del mundial y eso es un tema digamos importante, entonces las cifras del comercio también están mostrando digamos factores positivos. Según el gerente de la ANDI para Antioquia, con la posesión del nuevo gobierno va siendo superado el periodo de incertidumbre de lo que activa nuevamente la industria, la inversión y la economía. Una invitación digamos a conciliarnos cada vez más y segundo a tener digamos un aparato productivo cada vez más, más sólido con menores impuestos para que puedan generar muchos más empleos y generar más dinámica en las regiones. El sector agropecuario, el turismo, el petróleo son las actividades económicas en las cuales se tiene mayor expectativa para el segundo semestre de dos mil dieciocho. Y el octavo congreso técnico bananero de Colombia comenzó hoy en Santa Marta en el marco de este se dieron a conocer los retos que afronta el sector, además de algunos pedidos que se hicieron al nuevo gobierno nacional. Con esta nota despedimos sección. Una feliz noche. El presidente de Augura dio a conocer algunos retos que continúa enfrentando el sector, como por ejemplo la mejora en productividad y competitividad para los que se vuelve necesario el fortalecimiento de distritos de riego, al mismo tiempo hace un pedido al nuevo gobierno. También tenemos que trabajar en el tema logístico, especialmente en la red vial, secundaria y terciaria de la mano y es una propuesta que le vamos a hacer al presidente Duque de esa gran herramienta como son obras por impuestos. Continuar impulsando el fortalecimiento de la Unión Europea y Estados Unidos como mercados principales es otro de los retos actuales del sector que todos los días se enfrenta a nuevas exigencias. En la tecnología encuentran una buena forma de hacerlo. Seguir fortaleciendo nuestro centro de investigación que se conoce como CENI Banano de la mano de la agricultura de precisión. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de la agricultura del mundo haciendo uso desde el punto de vista de la innovación y la tecnología. El Congreso contará con la participación de expertos provenientes de Israel, México, Costa Rica, Honduras y Alemania. Durante los dos días los participantes podrán conocer las nuevas herramientas tecnológicas e investigativas que se llevan a cabo en el proceso pre y post producción del banano.